Nunca se viste sencilla y se maquilla, también se suelta el pelo Mata la liga entre sus amigas, las demás le tienen celos Pero yo sé que esa noche quería perderse conmigo Yo no lo pensé y rompí la barrera de amigo Cómplice de lo que me hace y me dice Yo sé que dice que no me conoce Tose, fumando la pongo en la pose Hace, por buscarme después de las doce Hace, por buscarme después de las doce En el closet me modela, volviendo a doscientos doce Dice que quiere acapella, caliente se pone cuando yo siente el roce Tiene mis mañas, no me engañe a todas las amigas Me está en cizaña, la envidia yo sé que no la daña Escucha mi tema mientras se baña Y se viene conmigo de aquí pa' allá Lo hacemos en el coche o en la playa Sube la temperatura y quiere folla Es bellaca pero calla Y si le preguntan dice que yo no lo hice Vamos a perdernos por diferentes países Yo sé que de lo nuestro baby nunca la dice Porque solo tú eres mi cómplice Cómplice de lo que me hace y me dice Yo sé que dice que no me conoce Doce Fumando la pongo en la pose Hace Por buscarme después de las doce Si estás sola después de las doce me llama Perfume, besa, chipero, huelo, marihuana Dice que no me conoce pero amanece en mi cama Si nos vemos compramos condones pa' una semana Se vuelve en vicio conmigo Practicando todas las poses Combina el cinturón con las gafas dolce Será vaporificando, se monta en el coche y me enseña la tonta Que prepare botellas de roces Pero ahora es el tiempo que no la veo Todavía con puta si no graban tu video Ella está pensando, se mete los dedos Si me ves de viaje me escribes que cuando la veo Cómplice de todo lo que hacemos pa' la gente Somos amigos de tonta, no tiene un pelo Se viste de yo, de las demás le tienen celo Por celan en las uñas, maruña en la espalda Siempre que lo hacemos Solo tú sabes cuándo lo hacemos Yo sé que eres mía aunque tú tengas jevo Él se queda afuera si esto fuera un cuervo Porque siempre es lo mismo, es la culpa de tu celo Tú eres mi cómplice Y nunca nadie se le apagó las luces No nos dejamos ver Tú eres mi cómplice Y nunca nadie se le apagó las luces No nos dejamos ver Cómplice De lo que me hace y me dice Yo sé Que dice que no me conoce Tose Fumándola pongo en la pose Hace Por buscarme después las doce Es que a mí me ve Pedro en el maquineo E-o-e-o Dímelo, Yeezy Fito, la DR Comando la pube, la pube Los brilantes Nosotros somos gallos, no entendemos de pollito ¡Gracias por ver el video!